Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que ellos también se aman Te compraré Y un collar de diamante Pa' que la gente lo vea Que ellos también se aman Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día te quiero Ay, 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 ay Ay, ay